¡Hola! ¿Qué tal? Soy Adrián y hoy os traigo un nuevo vídeo aquí en Minecraft, en el server. Os traigo varias noticias, todas buenas, para mi favor, lógicamente. Bueno, son varias. Empezaré por la primera. ¡Tengo Minecraft original! Sí, me lo he comprado. Ayer me lo compré día 6 de diciembre de 2011. Decide comprármelo porque ya basta. Me lo compré y me lo compré. Bueno, esa es una de las buenas noticias que tengo. Luego otra que está bastante bien. Bueno, estoy encantado con el Minecraft. Estoy encantado con el original. Santa Criper que soy. Bueno, otra cosa que tengo que deciros es que ya estoy... Bueno, no estoy todavía sin terminar. He terminado los exámenes, pero sigo ahí porque ya me llegan las notas. Y a ver que me llega. Luego, que estamos en Puente. Y en Puente grabaré bastante cosa. Y luego decir que en el server me ha entrado un mogollón de gente. Y estoy muy contento. Porque se ha llegado bastante rápido y yo pienso que... Eso está bastante bien, ¿no? Porque ya hace una semana más o menos lo abrí. Y ya está, mira. Ahora hay estas personas... Y son pocas. Son pocas. Muy pocas. Muy poquitas. Vale. Suele estar hasta... Mira, se acaba de ir otro. Suele estar hasta... Ay, que no me veis el dedo. Yo no os puedo señalar. Bueno, que suele estar mucho. Mucho más lleno. Que está muy vacío. Y... A las 5 estaba llenísimo. Estaba llenísimo. Bueno, eso una. Luego la otra. Y luego... Que también... Joder. Ahora se va y se me olvida. Si es que estoy yo para... Tanto estudiar me ha fundido el cerebro. Bueno, que os voy a enseñar un poquito el server. Lo que es el server. Que en el server ya llegó la Navidad. Como estáis viendo con ese Papa Novel ahí al frente. Santa Claus o como lo queréis llamar. Y... Bueno, eso. Que os voy... Espero un segundo. Un segundito. Vale, ya está. Nada. Era para hacer una prueba de unos... FPS. Bueno, eh... Eh... Joder, que lag... Dios, de verdad. Vale. Venga. Tengo que buscar alguna manera de... Determinar con estelaje pro con el Game Booster. Con un par de cosas más. Pero nada, eh. Que sigue igual. Me pregunto si quito los clouds estos, las nubes. Tan molestas. Irá más rápido, digo yo. Sí, un poco ya va. Bueno, eh... Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y bueno, que... Como podréis ver, ahí llegó la Navidad. Bueno, está llevando. Y lo vamos a celebrar en el server con... Algunas cosas. Va. Ahora me caigo por aquí. Nada, oye, que no quiero volar, eh. Pero bueno. Joder. A ver, venga. Pues nada, paro y cuando... Quiere a volar. Bueno, ha costado mucho. Después de... De cortar, ya me saltaba. Porque me ha ido a las 60 fraps por segundo. Y me ha ido bien rápido. Pero no entiendo por qué se la vea tanto cuando grabo. El caso es que da asco, tío. Que se vaya tan dentro. Es una pena, ¿sabes? Es una pena. Bueno, os voy a decir... Que os saluden. ¿Para qué? Ese comentario no creo que... Venga hacia mí. Hola, YouTube. Hola, YouTube. Bueno, el mismo comentario. Hola, YouTube. Todo igual. Hola, YouTube. ¿Qué poco originales? Mira, mamá, salgo en tu PC. Ese Dani ahí, todo original ahí. Bueno, un Santa Claus aquí. Buenas, YouTube. Hola, página mejor conocida como YouTube. Hackers de mierda. Este tío no me cae muy bien. Creo que es un... Ah, no, coño. Pensaba que era... Un grífer. Es que me como... Es que... Es que hay tanto. Mira, os están insultando. No jodas, que ahora se pone a nevar. Bueno, como podéis ver, hay... Ah, te tengo que silenciar. Ay, yo que pensaba que el comando este... Hicimos una parcela cuando... Mira, la... La está toda ahí decoradita. Hay un árbol de Navidad. Déjale, es que están un poco mal. Eh, el... Eso ahí... El árbol de Navidad, bien decorado. Eh, las... ¿Qué ha pasado ahí? Estos eran parcelas. Bueno, son parcelas. Pero aquí ha pasado algo. Bueno, una parcela al aire. Oye, si quieres ser campestre, déjale. Eh... Vale, aquí... Casas y unas casas y más casas. Luego aquí para pasar al siguiente poblado, por así decirlo. Bueno, poblado. No, 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 no. El siguiente barrio, perdón. Eh... Carga, bonito carga. 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 Joder. Tu, 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 tu. Y así es como se banea en directo. Vale, ha dado un directo de Nene. No, qué asco. No quiero comer asquerosas mierdas. Eh... Bueno, lo que iba... Eh... Carga, o sea, carga, perdón. Carga. 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 En vez de cargando, cagando. Ja. Bueno. Arich. Joder, Arich. Tío, qué pesado es, de verdad. O sea, acabar baneando, es un pesado. Bueno. Ahora ya termina de cargar. Por... En fin, bueno, eh... Ya veis que hay mogollón, pero mogollón, pero mogollón de parcelas. Bueno, pues esperad que voy a banear a este tío. Ah, mira, la han baneado ya. Eh... Volverá. Volverá. Bueno, en directo no, porque esto está grabado. Vale, vemos que mogollón de parcelas y mogollón de gente se ha trabajado su casa hasta el momento. Se ha trabajado lo que es la casa aquí en... En el server. Este es un muñeco de nieve. Bueno, nuestro constructor, por así llamarlo, de casas, genial, es de Guindy. ¿Veis qué casita? Eh... Voy a ver... Os voy a decir unos usuarios que creo que son bastante buenos para mi... Mis opiniones, porque han trabajado muchísimo y se merecen todo y más. Y esos son... Guindy, Sisu, Aritz, barra Bajadutis. Se merecen, se merecen mucho, esos son muy trabajadores. XX, Dani, P, XX... Me cuesta decir el nombre, pero lo digo. Pichas, es el puto amo, es el puto amo, porque Pichas es el puto amo. Soy yo. Y... Creo que no me dejo ninguno. Ya os digo, Guindy es un trabajador alucinante, el que hace las casas. Entonces, Sisu es más que constructor o tener un trabajo, es el que... Orden, orden. Es como un policía, ¿sabes? Orden. Y lo lleva muy bien todo y me queda muy bien. Eh... Luego está también Aritz, que Aritz es un poco de todo. Entre policía, pelota, también es un pelota y también... Eh... Trabaja y hace de todo un poco. Luego Pichas es el puto amo. Es bueno en todo. Es bueno en todo. Y XX, Dani, P, XX... Está haciendo un edificio alucinante que ahora os voy a dar un pequeño avance. ¿Vale? Bueno, ahora si se va al lag algún día de esta vida... Eh... Bueno, es que no sé. Tengo que buscar soluciones. Si sabéis alguna solución, por favor, os lo ruego. Dejad un comentario, quitadme el lag, quitadme el lag y mejorad mis vídeos. Un comentario aquí abajo, ahí, 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 en la descripción. O sea, en el... Dejadme un comentario ahí en la caja de comentarios o como lo queráis llamar. Quitadme el lag. Tengo un ordenador potente. ¿Qué coño pasa? Ay, Dios. Bueno. Eh... Un árbol de Navidad. Sí. Bueno, pues ya sabéis que ha llevado la Navidad y todos esos rollos. Sí. Bueno, poco a poco, pues vamos decorando un poco lo que es el server. Perdón. Y luego lo que es el... Queremos añadir una cosa, pero estamos esperando a que salga. Queremos añadir el modloader MP para un server booking 1.0.0. Y estoy esperando a que salga un paciente porque estoy deseando poder meter el Little Blocks, el Little Blocks y alguno más por ahí. Uno de Christmas, de Navidad, bueno, pues de todo un poco para variar. Porque yo creo que con el Little Blocks podemos hacer maravillas en el server. Podemos hacer maravillas. Os voy a enseñar la comisaría que es algo bastante, para mí, bastante bueno. Me ha gustado lo que es muchísimo. La he hecho guindy. Pero... Es que no tiene nada malo. Además, sirve para meter aquí a un capullo. Sí, sí, sirve, sirve. Para meter aquí a algún varica. Porque ya está bastante bien. Lo que pasa es que metes aquí a uno... Las barras están... Ah, sí, este es el calabazo de... Así. Tuve un lío con él. Es que me enfadé un poco. Desde aquí te pido disculpas. Así lo que pasó fue... Estaba yo... Es que no sé qué pasó. Te digo que no te quiero perder como amigo. Porque eres una persona bestial y... Sé que eres alucinante. Eres una persona graciosa. Y hemos tenido una discusión. Pero bueno... Desde aquí así te pido disculpas por todo lo que... Te he podido hacer. Porque dices que en el server soy un gilipollas enorme. Y en la calle cuando estoy contigo soy un tío de puta madre. Pues lo siento, tío. Pero es que en el server... Bueno, ya te pido disculpas por todo lo que dices que he cambiado. Que intentaré arreglar. Aquí falta un stick pegajoso. Y no se puede abrir. Bueno, estas barras... Dejando los rollos sentimentales ya te pido perdón. Así espero que me responda. Así que vamos a ser amigos como siempre. Y bueno... Estas barras están protegidas con el... ¿Cómo coño, eh? Por un plugin. Y el bedrock es lógicamente irrompible. Así que aquí no puede nadie salir. Si le meto aquí no sale. No sale. Y además está muy bien hecho. Desde aquí te doy gracias, Guindy. Desde aquí te doy un poco de gracias. Más cosas, más cosas. Voy a enseñaros... Ah, que ahora tampoco vas a volar. Cuando quieras volar y eso va... Por si quieres oír. Coño. ¡Ah! Espera. Cuando... ¿Vuele? Vuelvo. Ya está. Eh... No, no tardo nada. Pero bueno, es que tengo... Puto lag, chaval. De verdad. A ver si me ayudáis a quitarlo. Perdonad mi voz ronca, pero es que... Parece que he pillado algo con lo que la voz respecta un poco la gargantilla y tal. A ver... Más cosas que enseñar. Eh... Aris me pide que vaya a enseñaros una cosa que quiere que os enseñe. Pero yo os quiero enseñar algo. Bueno, si él me traba. Eh... Esperamos a que cargue. Ahí está. Aquí está siendo nuestro amigo Dani X... Bueno. XX Dani PXX... Está haciendo aquí... Una especie de... Coliseo gigante o algo me dijo que iba a hacer. Es que eso es que yo le he dado permiso. Y bueno, Dani, saluda. Dani, amigos, saluda abajo. Aquí el Guindy que se intenta meter. Bueno, y aquí el Aritz también. Ayudando. Vale, vale Me alegro, Moia Ya os digo que son unos arquitectos De puta madre y están haciendo aquí Un gran trabajo Se merecen Demasiado Esto O sea, es que son alucinantes Fíjate Ah, mira, ahí tenemos a un pequeño Amigo nuestro que está haciendo algo ¿Quién eres? Saluda, eh, parece que se ha ido el lajo un poco Saluda, anda, no seas Ah, vale, que ya he saludado Aquí está acabando arena Y bueno Me alegro, Moia Un segundo, arena Nevada What the fuck Eso es nuevo para mí Más cosas que os quiero enseñar Que ahora parece que se ha ido un poco el lajo Vamos a aprovechar A ver Vale, que hay I love little blocks I con Y Dios, es que No sé ni lo que voy a decir Vale, voy a buscar si encuentro El metro Y desde el metro Nos vamos No está terminado Es que no, el metro no está terminado No quiero enseñarlo Ah, vale, bien Ha vuelto el lajo Te echábamos de menos Querido lajo No, no, yo no, eh Vete, vete, vete De vacaciones O donde quieras ir Vale, estoy yendo en dirección Contraía Porque soy herradito Vale, ya estoy aquí A ver Carga, carga, carga Ahí está Este trabajo está hecho por Por Hasta mañana, Guindy Vale, no me ha dado tiempo Este trabajo está hecho por Aritz Y es un Un edificio que a mí me encanta Porque es un avión Sabéis, es un avión Y En él van mensajes Esta vez es feliz 2012 Porque estamos en Navidad Y Un segundín Bueno, ya está Nada A lo que iba Ahí me pica la mano El avión El avión es Alucinante Alucinante Y me va a costar Entrar un huevo Y medio Bueno, esto va con la palanquita Creo Vale Bueno, cuando entre en el avión He conseguido entrar Ya estoy dentro Y bueno Pues esto es Voy a dar el avión por dentro Con su cabina Pilota Y todo Bien bonita Bien bonita Con sus palancas Está aburriente Vete a saber Que estarán haciendo Estas palancas Nada Seguramente Pero Oye Para divertirse un rato A mí me encanta El avión Es un lugar Bastante divertido Yo opino Y bueno Voy a tirar Espera, espera Primero voy a abrirlo un poco Dios Hay altura, eh Hay altura Eso no lo dudes Bueno Bueno, voy a tirarme Y Como un niño Eh, eh, eh No, ahora va a volar Otro rato A ver Venga Doble Tiene que ser Vamos Nada Que continúo Cuando pueda volar Si es que esto es una mierda Más cositas Bueno, que hay un pueblo Que lleva hacia la mina Un tren Que lleva hacia la mina Una casa destruida Vale, bien Y bueno Creo que no tengo Nada más que decir Ah, sí, bueno Que si queréis Participar en la guerra Por equipos Un mensaje Pero voy Priviao Priviao Privao Privao Eh Un mensaje Privao Y eso Con eso ya Te apuntaré Y os avisaré Cuando O sea El concurso Bueno El concurso No Os digo Que voy a hacer Aquí en el Server Concurso Si uno de ellos Va a ser Bueno Ya habéis visto Que es un muñeco de nieve Hacer un muñeco de nieve Como ese Que ese también participa Un pixel art Un pixel art Y luego también hay otro concurso Que es el de Que todavía no he abierto Así que si queréis Participar en el Porque se os da bien Lo que es El El este El este Oye El este Joder con el este Si os da bien el redstone Pues tengo Voy a hacer un concurso De redstone De hacer mecanismos De redstone Que se Que 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 ya está Que mecanismos De redstone Que nada más Eh ¿Quién va por ahí? Es que Voy a tirar La curiosidad Oye Mega kit Hola Mega kit Si Está saliendo Youtube Joder Eh Eh Hacia la organización Eh El este Vale Eh Os voy a decir Cómo entrar Porque algunos tienen problemas Cuando queréis entrar Lo único que tenéis que hacer Es poner Esto En el chat Lógicamente Y tu contraseña Y Una contraseña Que vayas a poner Y cuando ya te hayas registrado Y un día Quieras volver a entrar Pues poner Login Y la contraseña No es nada difícil Y es bastante Bueno Porque así no te roban Cuentas Y bueno Lo de privatizar Las casas Para que no No rompan Tu casa Eh Está en proceso Todavía Eh No están Todas las casas Protegidas Pero algunas sí Y Y eso es lo máximo Que O sea No es lo máximo Pero que es algo bueno Porque Así ya no te roban Y era una cosa mala Que te robas Eh Me da una pena tremenda Despedirme Pero es que es lo que hay que hacer Porque no ten Adiós Luego Que decir La intro La intro es de Stalker 70 Que es un Puto amo Haciendo intros Y demás Y ¿Cuál de las dos intros Os ha gustado? La primera O la segunda Dejadlo ahí En un comentario Pues me gustaba más La de La primera Porque Me sale del culo Pues Esa Pero me gusta A mí más La segunda Porque Hace un turun De Mario Bros Pues esa Eh La que creas Que es la mejor Para mi canal Las dos Hechas por Stalker 70 Y Bueno Eh Nos despedimos De aquí Voy a decir Que se despidan De Youtube Vale Ya te dicen Adiós Que Que poco Originales Que poquitos No estamos hoy Bueno Y nada más Que decir Nos vemos En el próximo Vídeo No estamos hoy Y nada más No estamos hoy Gracias.